Hace ya cinco décadas que una organización vestida de panda gigante comenzaba su andadura por el planeta. Sus pioneros, un grupo de visionarios preocupados por la degradación de los hábitats naturales, la desaparición de especies y sus consecuencias negativas para el hombre, colocaron los pilares de lo que después sería la mayor organización mundial de conservación de la naturaleza. En la actualidad, WWWF es una organización global, independiente, multicultural y apolítica que cuenta con oficinas en más de 100 países y el apoyo de 5 millones de socios, desarrollando más de 1.200 proyectos en todo el mundo. Sus objetivos fundamentales son conservar la biodiversidad, asegurar la sostenibilidad y reducir la contaminación y el consumo desmedido. WWF intenta alcanzar estas metas, utilizando la mejor información y recursos científicos disponibles. Pero además, trabaja buscando el diálogo con todos los sectores, ofreciendo soluciones concretas, implicando a las comunidades locales, estableciendo alianzas con otras organizaciones y aplicando los fondos de forma transparente. En España, WWF nació hace más de 40 años. En poco tiempo y gracias al impulso de su vicepresidente, Félix Rodríguez de la Fuente, alcanzó más de 35.000 socios. En esos primeros años fue pionera en la protección de anfibios, la educación ambiental, las iniciativas de lucha contra el uso de venenos, las campañas contra el tráfico de especies, la creación y defensa de espacios protegidos y multitud de proyectos de conservación. WWF está convencida de que es posible garantizar un futuro sostenible para el planeta. Una organización entusiasta, optimista, visionaria y perseverante, que en la actualidad lucha contra el cambio climático y desarrolla más de 100 proyectos sobre el terreno. La restauración de bosques y certificación forestal, la creación de áreas marinas protegidas, la pesca sostenible, la lucha contra el uso ilegal del agua o el cumplimiento de las directivas comunitarias ambientales, son algunas de sus líneas de trabajo. Y sin olvidar sus orígenes, trabaja para frenar la pérdida de biodiversidad o la conservación de especies en peligro, tan emblemáticas como el lince ibérico. A través de sus tres oficinas en Madrid, Canarias y Doñana, con más de 50 personas trabajando, un programa de participación ambiental que integra a más de 500 voluntarios, campañas de comunicación, acciones legales y decenas de miles de socios, activistas y simpatizantes, WWF España pretende conseguir su misión última, detener la degradación ambiental de la tierra.